El tercer país en competencia Chile Título de la canción Cuecas al sol Al ritmo del baile nacional El tema es una oda A esa gran fuente de poder y vida que es el sol Mientras su letra Nos recuerda lo maravillosa y sabia Que es la naturaleza Su creadora es Isabel Paz Isabel Parra, autora, compositora e intérprete de canciones chilenas y latinoamericanas Ha dedicado parte importante de su trabajo a difundir la obra de su madre La célebre y recordada Violeta Dirige la orquesta del maestro Horacio Saavedra Cuecas al sol de Isabel Parra En la versión de Camila Méndez Tita Parra, Elizabeth Morris Antar y Pablo Lecaros Arrigo Chile Salta el sol por el helado Y se guarda por el otro Y se guarda por el otro Son la ley natural Son la ley natural Beneficio pa' nosotros Salta el sol Salta el sol por el helado El sol calienta el cuerpo Enciende el alma Detrás del horizonte Enciende el alma Enciende el alma Enciende el alma cuando Llegan momentos Enciende el alma cuando 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 Solcito seca mi ropa, mi cabello, mi zapato, mi cabello, mi zapato Corrió el agua en el teclado, y se mojaron los bravos Solcito seca mi ropa, el sol calienta cuerpos y corazones Quinta color de huesos y depresiones El sol calienta cuerpos y corazones, y corazones ciertos Pura energía, transforma la materia, amiga mía El sol en todas partes, sobreabundante Viva Chile Escuchamos Cuecas al Sol, canción que representa a Chile Interpretada por Camila Méndez, Tita Parra, Elizabeth Morris, Antar y Pablo Lecaros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!